y mis amigos y amigas pero que estén pasando un increíble 4 de julio para todos los que están con sus familias feliz día de la independencia de eeuu y vamos a hablar sobre lo que yo espero para lo que es la próxima semana es una semana muy importante ok y lo voy a comentar por qué porque muchos piensan que todavía sigue y va a venir el dolor ok y tenemos que hablar sobre el tema porque la semana pasada no les voy a mentir si yo esperaba que pudiéramos tener una semana podemos decir positiva ok pero en realidad que no fue nada así y pues podemos seguir y ver que pueda seguir el dolor viniendo que íbamos a hablar porque tenemos que hablar porque no van a creer lo que la bloomberg term o no está diciendo sobre cuál posiblemente pudiera ser el cpi de este mes de julio lo que no se la van a creer pero antes de comenzar a hablar sobre fechas porque también tenemos que saber que esta semana que viene viene lo que es los menets ok esto es muy importante porque nos dará una idea de que es posible que vamos a otro punto 75 ahora con lo que son estos datos de bloomberg que nos están dando un posible escenario del cpi bueno yo creo que sí vamos a ver un punto 75 pero antes de comenzar con todo eso pero que no estén pasando increíblemente con sus familias del me gusta al vídeo compartan lo ayudan increíblemente y vamos a comenzar que es lo que vamos a esperar esta semana yo creo que sí va a ser igual de negativa como lo que fue la semana pasada ok ahora como siempre me puedo equivocar tú siempre analicen y estudien sólo recuerden es solamente entretenimiento pero si la única semana que pensaba que podía ser positiva era la semana que venía lo que la semana que pasó en pocas palabras pues esta semana si no lo fue así esta semana menos ok por lo que qué es lo que vamos a recibir esta semana miércoles vamos a recibir lo que son los meses los menets son los de la reunión que tuvieron en junio y pues ahí vamos a ver yo creo que señas aquí vamos a ver otros puntos 75 para lo que es este mes de julio ahora la terminal de bloomberg ok están hablando sobre que es muy posible que los datos de inflación vengan más elevados todavía que imagínense eso si vienen elevados todavía más podemos ver un 8.8 que es lo que muchos analistas piensan que puede venir la inflación y podamos estar en el punto más alto de la inflación ok y si esto es pues llega a ser así pues ustedes se imaginarán que vamos a pasar por mucho dolor estas siguientes semanas ok y por eso que en realidad que creo que va a comenzar el dolor verdadero por estas siguientes semanas porque si llega a llegar la inflación a un 8.8 pues vamos a tener que pasar dos semanas de dudas de lo que pueda hacer lo que es la espera ahora cuál es el problema no es tanto que pongan puntos 75 pero el problema es que quieran elevar la más a un por ciento completo esto puede hacer así puede hacer que intentaron con punto 25 no funcionó punto 50 tampoco punto 75 tampoco y pues van a querer tal vez venir subir un por ciento completo y esto lo pueda facturar lo que es el mercado ahorita que salga los números del cpi y esto va a ser el 13 de julio entonces mucho ojo entonces quiera uno pueda comenzar el dolor por sí lo que es el miércoles vamos a ver cómo vienen los datos de empleos porque si tenemos que ver que la economía siga fuerte porque si los datos de empleos que comienzan a disminuir quiere decir que tal vez si ya estamos en una recesión o estamos ya entrando una recesión y esto ya pueda comenzar a venir y crear más dolor verdad y esto es así entonces yo creo que si la semana pasada que pasó yo esperaba que fuera positiva porque realmente podía agarrar un poco de aire el mercado y no fue así pues esta semana dios pues si veo lo que es bastante rojo ahora hay que prepararse yo creo que ahorita en esos momentos siempre lo he dicho creo que es un momento de llenarse uno de acciones de las que uno cree y esto es así realmente hay acciones que pues si se van a venir y recuperar y cuando esto pase realmente pues va al mercado a venir y aún a ganar dinero si uno creó una compañía del barato siempre analicen y estudien como siempre les digo recuerden nunca compren o vendan una acción porque lo ven en un vídeo siempre analicen y estudien recuerden solamente entretenimiento todo lo que vean en nuestro curso vip también en lo que es nuestro curso de nuestro club y ahora recuérdense mis amigos si les gusta de informados de estas informaciones estos datos yo los comparto nuestro club y el pib también nos unimos dos veces a la semana también recuérdense que el curso estará subiendo de precio le voy a estar agregando contenido que ya comencé a agregar el contenido pero todavía no les subió el precio le voy a subir el precio cuando ya termine de agregar un contenido y pues ahí sí le voy a subir el precio entonces ahí estén se al pendiente espero mucho ojo con estos datos que son muy importantes estas informaciones esperemos que pasemos un feliz semana esta que viene recuerden se darle me gusta compartan el vídeo y como les digo yo yo sí veo algo de dolor y puede hacer que este dolor no se ha acabado y lo que es el cip y ahí pueda venir el peor podemos decir datos desde décadas y esto no nos puede ayudar ya muchos analistas piensan estamos hablando 95% piensan que pueda venir en 8.8 por ciento de inflación que esto no sería buenas noticias y esto nos va a traer bastante dolor entonces mucho ahora como siempre me puedo equivocar y espero que en esta si me equivoque y pues el mercado venga y se recupere pero puede hacer que sea lo opuesto ahora recordémonos que hay un gran problema ahorita con este mes de julio ok ahora no hay un gran problema porque ya es mi mes de cumpleaños esperemos que esté a todo positivo pero en realidad que hay un gran problema que el cip y ahí viene el 13 de junio pero la reunión de la fe viene hasta a finales de mes de julio que lo que esto significa que si el cip y ahí viene bastante elevado nosotros no vamos a saber que lo que la fe haga solamente que quieras una reunión de emergencia pero no vamos a saber que lo que la fe va a querer hacer hasta que se reúna y este es un gran problema por lo que va a entrar mucha duda lo que íbamos a estar aproximadamente dos semanas con duda y esto no es bueno porque recuerden el mercado de esto vive de las dudas entonces si el cip y ahí viene elevado pues vamos a tener dudas por dos semanas porque la reunión de las feras en el 27 de julio tú imagínense eso el cip ya es el 13 y hasta el 27 sabremos que lo que va a hacer la fed solamente que haya una reunión de emergencia sabremos pero si no pues pueda eso afectar nosotros hay que estar preparados o que hay que estar preparados siempre yo si en estas y voy a poner mi cell calls porque si pienso que si pueda caer el mercado y pero esto siempre son oportunidades verdad siempre he dicho que en los momentos más difíciles del mercado son las oportunidades y hemos pasado también en dolor y siento que vamos a venir también a entrar una racha de buenas noticias y cuando eso pase nos va a ir muy bien pero esperamos que así sea les mando fuerte abrazo espero que les haya gustado el vídeo si les gustó compártelo denle me gusta recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer se se lo proponen y nos estamos viendo en la próxima denle me gusta y feliz 4 de julio a todos nos vemos